¿Quieres saber si Red Notice va a valer la pena o prefieres guardar esas dos horas de película para invertirlas en otra cosa? Tal vez este video te ayude a decidir, vamos a hablar de ella a continuación. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Red Notice. Esta nueva gran producción de Netflix protagonizada por Ryan Reynolds, La Roca y Gal Gadot. En esta película de acción nos encontramos con un juego del gato y el ratón, en el que un agente del FBI persigue al supuesto mejor ladrón del mundo. Pero después de un malentendido tendrán que trabajar juntos para competir contra la mejor ladrona del mundo. Así que bueno, vamos a hablar de las cosas positivas y negativas de esta película y antes tengo que hacer un paréntesis, tengo que hacer una advertencia. En este canal aceptamos todos los gustos, sabores, todas las preferencias de las personas. Y estoy consciente de que no debemos poner a todas las películas en una misma clasificación. Hay películas de todo tipo. Estoy consciente de esto, esta película es un blockbuster pop al más puro estilo de la cultura popular. Es la película más cliché que se puedan imaginar, es la película más predecible, que más se reutiliza elementos de películas de acción, de espionaje, de aventuras, de persecución, de caza de tesoros, de robo, de escape de prisión, etc. Las mismas sorpresas, los mismos giros, los mismos diálogos, los mismos personajes. Todo lo que esperas de una película de este estilo está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ofrecer esta película? Entretenimiento puro, es lo que hay. Y de la mano de estas tres estrellas, que son La Roca, Ryan Reynolds y Gal Gadot, pues si eres fanático de estos actores, creo que es bueno ver la película. Tienen química hasta cierto punto de la película, que no quiero mencionar el porqué. Pero bueno, es una película completamente genérica. Tienes que saberlo. Y si a ti te gustan estas películas, está perfecto. Solamente hay de películas genéricas a películas genéricas, y esta es una de esas genéricas genéricas. Entonces, si esta es tu tirada, ya sabes a lo que vas. La película es divertida, no llega a un nivel de ser genuinamente muy graciosa. Hay muchos chistes, casi todos vienen de parte de Ryan Reynolds, que sabemos que es un gran comediante. Y pues bueno, podemos esperar exactamente lo que uno esperaría de una película que mezcle estos tres actores, y es del género de acción. Así que no hay mucho que decir al respecto. Realmente, a pesar de esto, y a pesar de que yo estoy consciente de esto, a mí no me terminó de gustar, incluso si pude apagar mucho mis expectativas, y saber exactamente en lo que me estaba metiendo, ya para el final de la película, en la que todo se torna demasiado repetitivo, forzado, ya sabes exactamente todos los giros que tiene la película para ti, y las cosas empiezan incluso a empeorar un poco al final. Después de toda esta barbarie superficial que fue toda la película, ya dices, ya por favor, ya basta. Parece que va a haber secuela, entonces habrá más de dónde salió esto. Pero bueno, realmente si tengo algo que destacar es que la película realmente se siente como gran escala. Es una película de entretenimiento puro, eso sí. Y si todos estos elementos siguen siendo utilizados, es porque siguen funcionando. A las masas les gusta este tipo de películas, entonces Hollywood seguirá haciéndolo para rato. Solo me gustaría un poco de innovación en el futuro. Y esta película no tiene nada de eso. Pero bueno, a Red Notice le voy a dar una calificación de 5.9. Pero bueno, ¿tú qué dices? ¿Crees que estoy siendo muy duro con la película? Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras like y lo compartieras con tus amigos. Esto me ayudaría muchísimo a crecer el canal. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? Puedes dar clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas, yo me despido. Bye. Gracias.